Un hombre de 43 años de barrio Parque San Antonio quedó detenido anoche al robar partes de cuerpo humano disecadas del Museo de Anatomía del Hospital Nacional de Clínicas. Ayer en la víspera, siendo las 22 y 30 aproximadamente, recibimos un llamado del hospital dando cuenta que el sereno del lugar, más precisamente del Museo de Anatomía, que funciona en la parte de atrás del Hospital de Clínicas, había escuchado unos ruidos. Por tal motivo se hace presente el personal policial al lugar y logra la aprehensión cuando se estaba dando la fuga de una persona de 43 años, de sexo masculino, y se le secuestra una bandeja de acero inoxidable en la cual llevaba dos cráneos y una mano, humanas por supuesto. ¿Con qué finalidad se sabe? Y no sabemos, no sabemos porque estamos investigando, porque este hombre no se sabe si estaba bajo efecto de alguna sustancia o tiene sus facultades mentales alteradas, estamos viendo, estamos viendo, se están realizando las pericias correspondientes y en base a eso vamos a saber. Y esta persona no expresó nada, no habló, no habló y hasta el momento no ha hablado. Como le digo, ya está en medicina forense, donde se le van a realizar todas las pericias, extracción de sangre, todo, para ver qué es lo que le pasó, qué realmente sucedió. Gracias por ver el video.